¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Demos Libertad. Hoy tenemos de nuevo una entrevista que hacemos de vez en cuando con historiadores o gente de ciencia que ha escrito sobre el derecho, sobre ciencia política. Hoy tenemos a un hispanista, doctor en derecho, doctor en ciencia de las religiones, que es Alberto Gil Ibáñez. Además de ser todas estas cosas, se escribe en periódicos como el ABC, el Español, el Confidencial y Voz Populi. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros en vuestro programa, Pedro. Vale, espero que te haya presentado bien porque la verdad que yo no soy bueno para las presentaciones ni para, más bien para polemizar, pero no para presentar. Entonces, bueno, tenemos varios libros en los que podemos hacer referencia, Alberto, que tú nos vas a mostrar alguno más que no tenía constancia de él, pero el que yo he leído es el de Leyenda Negra. Es el primero que escribí sobre Leyenda Negra, se llama La conjura silenciada contra España, que es de 2016, principio de 2016. Tuvo problemas para sacarlo, en aquel momento había muy poco sobre Leyenda Negra y no parecía que iba a ser un tema. Y luego fíjate en lo que ha pasado. En seis años lo que se ha producido es tremendo, es un cambio muy importante. Luego, este sería el segundo, Leyenda Negra y Historia de la de España. En efecto, ese es el segundo. Y el tercero sería La guerra cultural, que yo no lo he podido leer en papel, no me he terminado de leerlo. Aquí está La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente, también con la Muzara. Son los tres libros que he dedicado a este tema, aparte de artículos en revistas especializadas. Y en periódicos, como tú has citado últimamente, fundamentalmente en el Español y Voz Populi, solo sacar artículos, pero también en revistas especializadas. Ahora, he dirigido un monográfico con la revista Araucaria, de la Universidad de Sevilla, sobre la guerra cultural, la batalla por relato y la cancelación, donde aparecen, por ejemplo, plumas como Marcelo Gullo, entre otros. O sea que, bueno, ahí sigo, en varios campos, actuando, bueno, en esta tarea que me ha tocado, de lo que yo considero, ¿no? Un guerrero cultural. Es lo que soy. En este canal también hemos tenido a Patricio Orons. También tuvimos en un simposio que hicimos en Santo Domingo de la Calzada sobre el español. Estuvo presente, estuvo Alberto Buena, también. Y Pedro Ainsua, también presentando, estuvo aquí el libro de 1492, España contra sus fantasmas. Y también una de las escritoras, pues que, vamos a decir, que popularizó masivamente un poco toda esta corriente que es Roca Barea, la hemos tenido también en un par de ocasiones. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, Alberto, es ¿cuándo surge la idea de ponerte a escribir sobre este tema? Es decir, ¿cuándo se te enciende o tienes esa pulsión de dedicarte a este tema sobre la hispanidad para poner negro sobre blanco ciertas cuestiones que no dejan de ser un ajuste de cuentas? Sí, sí. Pues mira, es curioso que me lo preguntes porque hace tiempo que no lo cuento. Y es que yo, bueno, estaba interesado en los temas de historia, siempre me he interesado. En fin, estoy en el de Trancortes, en fin, aunque luego no me presenté. Y siempre me ha gustado el tema de historia de España, historia contemporánea en general, porque es bueno saber de dónde venimos para saber dónde estamos. Pero esto, yo iba mucho, trabajo cerca a la calle Mayor, iba mucho a varias librerías de viejo. La verdad es que muchas de ellas ya han desaparecido. Pero había como cuatro o cinco en esa zona. y una de ellas iba bastante un día, pues llego y está hablando el librero con un señor, un señor mayor, de buena pinta, que estaba diciendo que él tenía documentado que todos los problemas de España eran por culpa de una intervención anglosajona y o francesa, fundamentalmente anglosajona, y que tenía un dossier donde lo documentaba. Yo puse la oreja a ver si escuchaba algo, pero nada, el hombre seguía hablando, seguía hablando, y yo pues ya me tenía que ir, porque había salido un momento a ver unos libros, pero tenía que volver al trabajo y lo dejé. Pero me quedé con la mosca de la oreja, porque era una cosa que yo también había intuido, pero no de esa manera, que una persona tenga medido y cuantilizado todo, con hechos, con documentos, una obra que digo, este señor lo tiene que publicar, yo quiero ver ese libro, ¿no? Y entonces al día siguiente volví a la librería de viejo y le pregunté al hombre, ¿y quién es este señor? Ayer estaba hablando. Dice, pues es la primera vez que venía por aquí, no le conozco de nada. Me estaba contando lo que había hecho y tal. Digo, es que yo quiero entrar en contacto con esta persona. Es que no lo conozco, es que estaba viendo esa vez. Y esperé meses y meses y no volvió. Es casi una cosa un poco, en fin, milagrosa, pero claro, a mí eso me quedó. Digo, es que este señor, ¿no va a publicarlo? Era un señor muy mayor, no sé, no lo sé. Entonces ya fui a la librería y me dijo, dame los libros, ¿qué libros voy a empezar para descubrir esta trama contra España? Y él me recomendó varios libros, me empecé a documentar. Bueno, yo estaba haciendo también la tesis sobre cintas religiones, tenía acceso a la biblioteca de la Complutense, tenía acceso a otras bibliotecas. Y bueno, empecé a documentarme y a leer fundamentalmente los hispanistas, porque aquí en España hay que leer los extranjeros para poder hablar de España, es que en el mundo extranjero, un hecho diferencial, en el cual digo, es que es el hecho diferencial español, no las otras cosas que dicen, ¿no? Somos un país multicultural. Bueno, el 85% de los países que están reconocidos en la ONU son multiculturales o multilingüísticos, ¿no? 53 minorías étnicas están en China, por ejemplo. Pero yo empecé a documentarme y realmente, pues, me topé con la leyenda negra. Y además me dio una señal de indignación, porque en aquel momento había dos señores, no te acuerdas de ellos, así como iba la leche, uno se llamaba Jordi Puyol y otro Artayus, que venían diciendo que España no existía, que lo que existía era Cataluña y País Vasco, eso sí, naciones milenarias, milenarias. España no, España no era una nación. Y que no se habían engañado a todos el franquismo. Vaya, por Dios, me han engañado en el franquismo. Bueno, pues voy a ver si es verdad que me han engañado. Y es verdad que el franquismo me engañó, porque nadie, bueno, yo nací en 63, Franco murió en el 75, durante 12 años, íbamos entonces a la escuela a partir de los 5 o 6 años, durante 7 años estuve en el colegio, un colegio de curas, agustinos. Nadie me habló jamás de la leyenda negra, jamás. Que es un hecho, que luego podemos hablar, porque hay un historiador de españoles que la niegan, pero que me parece un hecho, bueno, suficientemente documentado. Y que nadie me haya hablado de eso. Me dio un rebote, un rebote emocional, casi como cuando me descubrí que los reyes magos eran los padres, que digo, bueno, esto tengo que entrar en ello. Y fue casi una cuestión existencial, ¿no? Es que me han engañado y tengo que descubrir esto. Documenté, documenté, hasta, bueno, que di con el libro La conjura silenciada, y luego tuve dos años para poder publicarlo, porque fue rechazado, no te puedes imaginar. Una editorial me dijo, no voy a decir el nombre, ahora publica todo tipo de libros a leyenda negra, que no me publicaba este libro, porque era igual que otro que tenían. ¿Y cuál es ese otro? Pues la leyenda negra de Julián de Juderías. Y, hombre, muchas gracias, pero es un libro ya que tiene unos años, justamente. Yo honro al maestro Juderías, uno de los grandes hombres que no han sido suficientemente encumbrados de nuestra historia, que debía tener una estatua también en Madrid, y, por lo menos, pero, hombre, mi libro actualiza, o sea, mi libro actualiza ese libro. No es el mismo, además, hay un siglo, vamos a ver. Eso fue la excusa. Entonces, al final, lo tuve que publicar el primero, con una editorial muy pequeña, que, de hecho, era mi primer libro que publicaba, era una editorial que se dedicaba a libros de empresa. Y, bueno, ahí ya, pues luego empieza Imperofobia, que realmente es un antes y después, porque es el libro que hace que esto quiebre. O sea, de momento, ¡pum!, explosiona, y ahora ya nadie puede decir que no ha visto al elefante. Estaba ahí, estaba ahí. Muy bien. Hay una cuestión, como es tan prolijo el libro, y luego este tema toca, a su vez, infinidad de temas que se relacionan entre sí, para intentar llevar dentro de lo que cabe un orden, porque también esto es una charla, vamos a decir, de cierto modo improvisada, podríamos empezar, o empezamos, vamos a ver, ¿cuándo surge, y por qué motivo, surge la idea de fabricar una imagen negativa de España? ¿Y por qué? Bueno, yo esto lo cuento también en mi último libro, La guerra cultural. El ánimo de los imperios de imponer su cultura a los territorios sometidos es algo que es tan viejo como el sol. Es decir, por ejemplo, nosotros, este país, nadie se queja, pero aquí vinieron unos señores con unos trajitos, con trajes cortos, con unos cascos, costó 200 años conquistarnos, e impusieron su cultura, el imperio romano. Y aquí nadie está hablando de que reivindiquemos el íbero como lengua vincular, por ejemplo, o el celtíbero, o la religión prerromana, o las costumbres, oye, que había cosas muy notables, en la religión numantina, por ejemplo, una cosa muy interesante. Nadie, porque hemos aceptado que vinieron unos señores y nos impusieron una cultura, bueno, que hemos aceptado que era superior, y punto, y hemos borrado lo que había antes, el caso de la lengua vasca. Bien, ¿qué pasa con la imprenta? Pues que esta necesidad de dominar el territorio para imponer una cultura, que era lo que hacían todos, deja de ser necesario. Con la imprenta ya no tienes que dominar el territorio para imponer una cultura, pero imponer la cultura tienes que, ¿por qué la impones? Para dominar el mundo. ¿Qué pasaba en el siglo XVI? Que España, después de salir de una guerra de ocho siglos, era un pueblo muy aguerrido, y de repente llega a América, nadie lo esperaba, los francos, no esperaban, de repente estos que los habían dejado tirados, a España nadie vino aquí a ayudarnos, unos cuantos templarios, poco más, y les echamos en bailén porque hacían rapiña, unos sinvergüentas, vaya. Pues, nos habían dejado tirados ocho siglos, eran despluzadas a Jerusalén, pero aquí no había nadie a defendernos del imperio árabe, ¿no? Y, sin embargo, estos desarrapaditos, esos pobres hombres, llegan a América y están haciendo una ruta comercial. Claro, esto ya mosquea, ya mosquea las cortes de Inglaterra y tal, pero bueno, todavía entonces era una única religión. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa, bueno, que España se divide el mundo con Portugal, un tratado de Tordesillas con el arbitraje del Papa, unos pocos papas españoles que había, que ha habido en la historia, por cierto, y claro, esto ya molesta más, como estos dos se van a dividir el mundo y ya lo que quiebra todo es cuando Carlos I se hace emperador del sacroimperio romano, germánico. Entonces, claro, el rey español era emperador del sacroimperio romano y emperador, aunque nunca le hemos dicho eso, ya lo podemos hablar antes después, yo creo que el sacroimperio romano real fue el hispánico de América, de unas tierras que no sabía el tamaño, que era una cosa que podía ser, y claro, viene Tomás Campanella y otra gente a decir, bueno, es que Felipe II puede ser monarca universal, ¿cómo que monarca universal? ¿Pero qué es esto? Entonces, los otros, que eran unos trapastrosos que no nos vencían en el campo de batalla porque los tercios los humillaban y en el mar tampoco la armada los humillaba, solo les quedaba el arma cultural, solo les quedaba el arma cultural y se dedica a una campaña de propaganda como nunca ha existido, la primera gran campaña de propaganda autónoma para dominar al adversario. Desde entonces esto ha sido habitual, esto es lo normal, lo que pasa es que nunca ha existido una guerra cultural de este tipo que dure cinco siglos. Si quieres entramos por qué dura cinco siglos, pero bueno, es así, entonces ahí empieza con la imprenta, con los estudios de Debris, con la pintura y luego a lo largo de los siglos se ha ido evolucionando a todas las armas de manipulación social, cine, la ópera, la música, hasta ahora internet, todo vale para denigrar al imperio español. ¿Por qué? Porque un imperio que pudo dominar el mundo fue el imperio de la primera globalización y probablemente me atrevo a decir que los tres siglos, y esto lo he estudiado, pero va a sorprender a algunos, los tres siglos de la América Birenal probablemente han sido los tres siglos más brillantes y más equilibrados en el desarrollo humano y eso molestaba mucho a los que querían imponer su modelo. ¿Qué? Me lo impusieron y aquí estamos. Ahora, has tocado un tema que me interesa mucho porque vi tu ponencia sobre la cuestión de los virreinatos que me gustó porque hace, como he dicho antes, un ajuste de cuenta y más que nada hace un balance, un balance de lo que produjo, lo que fue América, Hispanoamérica, las Indias, después de la llegada del imperio, frente a lo que era antes de su llegada. Entonces, claro, son cuestiones que realmente causan sonrojo que acusen de ciertas cuestiones al imperio español, ya no digo genocidio, sino maltrato o cualquier cuestión que es completamente, además de anacrónica, es falsa frente a cuestiones que han pasado antes de ayer. Por ejemplo, las leyes Jim Crow en Estados Unidos, iguales pero separados, los negros y los blancos, el apartheid, hasta antes de ayer, Australia, como sabemos, pues quien gobierna son los aborígenes de allí, igual que en Sudáfrica, no digamos las colonias donde han recalado el imperio inglés, pero parece que esto es o que no existe o que no se quiere mirar desde un punto de vista objetivo, historiográfico y es realmente una cosa sorprendente porque la historia, la historiografía es una ciencia que tiene que fundarse en las fuentes, en las estatuas, en los documentos, en los archivos, no tiene la potencia, vamos a decir, objetiva que pueda tener la matemática. Muy bien, pero esto no es escribir lo que a uno le dé la gana, levantarse y decir que estos son tontos porque comen o cenan a las 6 de la tarde, bueno, tiene que haber una metodología, pues parece ser que esa metodología se esteriliza, se anula hacia un sentido de la historia y se potencia y se elimina también o se hace con un selvo en otro, que es realmente sorprendente porque la lección que da de lo que fueron los virreinatos honestamente es para ponerlo de una manera didáctica y obligada, no en las universidades, en los colegios. En todo el mundo porque es una obra de la humanidad, no fue solo de españoles, fue una sociedad mestiza lo que hizo aquello, que es lo que molesta, es lo que realmente molesta. Bueno, el fenómeno aquí más sintomático es por qué nos lo hemos creído, yo hablo en mi libro junto al hispanófobo, que es normal hasta ahí, nothing personal, just business, es lo que hacen los ingleses, ellos van al comercio, que es su religión, a dominar el mundo, política y económicamente, qué es lo que les interesa, y claro, si hay un contrincante, pues lo machacan, hasta ahí, pues nothing personal, just business, el problema es por qué no lo hemos creído y el mayor enemigo de un hispano es otro hispano, que llamo el hispanobobo, porque bueno, es el que más ahora, pues en América, los que están haciendo el araquiri histórico-cultural, eso nos están diciendo, eso, que los tres siglos, que es de todos, no es de las peninsulares, que eran muy pocos, eran de los mestizos, de los indígenas, de los criollos, de los que estaban ahí, es que claro, había una base muy buena, ¿qué teníamos? Pues teníamos la escuela de Salamanca, señores, es que la escuela de Salamanca es otra de esas olvidadas de la historia, que claro, yo he hecho un análisis en una conferencia que he dado sobre la escuela de Salamanca, un artículo, donde identifico todas las trampas metodológicas que se hacen para borrar el siglo XVI. El siglo XVI es un siglo borrado metodológicamente, ¿por qué? Porque lo dominaron los españoles, un punto uno y punto dos, porque es el siglo clave para entender cómo pasamos de la Edad Media a la Modernidad. Y no pasamos a la Modernidad por los que dicen que pasamos, sino por los españoles. Voy a ponerte unos ejemplos. El libro de Francis Bacon, Nobun Organum, se dice, que es el primer libro donde se establece el pensamiento científico empírico. Si uno ve su portada, es una copia, copia las dos columnas de Hércules y una carabela del libro de Regimiento de Navegación de García de Céspedes de 20 años previo. Este último libro no lo conoce nadie, pero es donde se establece el pensamiento científico por primera vez. Otro ejemplo que te pongo. Cuando la metodología dominante, que es la anglo-francesa, dice que los primeros filósofos modernos eran Descartes y Spinoza, en la edad, por cierto, descendientes de Sefarditas, por tanto, hijos de españoles, Descartes y los dos, Spinoza y Descartes, reconocen su deuda con la escuela de Salamanca, fundamentalmente con Francisco Suárez y sus categorías, pero es que hay algo más. El tema de pienso luego es esto, no es de Descartes, es que un siglo antes, Gómez Pereira, ya lo había dicho, y un gran médico. Sí, Valladolid, un médico. Yo sostengo que la escuela de Salamanca hay que entenderla como red. No solo eran los salmantinos o los que habían estudiado en Salamanca, sino que muchos de ellos estaban en América, por lo tanto, ya hay una escuela transoceánica, y luego es que había otros, bueno, grandes autores que en ese siglo colaboraron en que, en ese momento, España era el foco cultural del mundo. Y, bueno, la verdad es que el pensamiento griego se recupera gracias a la escuela de traductores de Toledo, pero luego donde se dignifica, donde se da un plus ultra es en la escuela de Salamanca, a los que no estudiamos. Le pongo algún ejemplo, que aquí hay en España premios Hugo Grocio, cuando Hugo Grocio yo lo considero el monaguillo de Francisco Suárez. Él mismo lo consideraba, se consideraba así, todo lo debía a los salmantinos. Pero, claro, está la trama anglosajona que tiene que borrar el siglo XVI para decir que todo, que lo que surge de la modernidad es de las fuentes franceses e inglesas. Es así. Se borra el siglo XVI en todos los sentidos y también, claro, en América. Y en América hay que decir que, bueno, pues que eran una gente atrasada y donde la modernidad empieza con la revolución norteamericana y la revolución francesa. Por favor. En fin, antes la revolución francesa y la revolución norteamericana la gente había pensado sobre la libertad el libre arbitrio. Es algo que diseñan tanto Erasmo de Rorten como los salmantinos frente al servo arbitrio de Lutero. Sin embargo, Lutero es el moderno y los otros no. A ver, aquí alguien nos ha engañado. Alguien se ha hecho una trampa metodológica. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, cuando lo digo de historia, la historia es una herramienta política. Es también un área de conocimiento y entonces hay que suponer que hay historiadores muy rigurosos que van a las fuentes y hacen estudios muy rigurosos. Pero además de eso, la historia es un arma política. Lo ha sido siempre. Porque un país para existir requiere un relato, un relato de que la gente se sienta orgullosa si no habría ningún país. Todos los países falsifican la historia para decirles a su gente es que merece la pena ser de ese país. Todos menos uno que es España. Que la falsifican los demás para que nosotros nos sintamos avergonzados de ser miembros de este país. Ese es el hecho diferencial y es así. En el Pew Report cada año preguntan a la gente cómo se siente respecto a su cultura. El pueblo que se siente peor respecto a la cultura propia es el español. Curiosamente, el que se siente más orgulloso de su cultura es Grecia, que como vemos es un país que económicamente funciona mal, que ha sido rescatado, etcétera, etcétera. Pero mantienen ese relato porque se identifican con el pasado de los griegos. Aquí hablar de España antes de ayer parece que es un insulto. Y claro, así estamos como estamos. En el caso de las revoluciones de los países hispanoamericanos hay un libro muy célebre de un venezolano Carlos Rangel que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. Ahí cita, por ejemplo, Glosa toda la serie de instituciones que edificó el imperio desde casas de la moneda, hospitales, universidades, etcétera, contribuyendo así a la idea de imperio generador que tiene definida bueno en España frente a Europa, frente a imperio no generador, depredador, depredador, que sería la antítesis que, por ejemplo, que sería el modelo inglés y recoge ahí unos fragmentos de las cartas de Bolívar artífice o vamos a decir adalid de las revoluciones contra el imperio o contra ellos mismos porque no dejan de ser guerras nacionales que él se arrepiente de todo lo que ha hecho. Una de las frases que dice es es destruido lo que ya estaba construido y a América Latina solo le queda arar en el mar, caerá en manos de dictadores de todo tipo y pelaje o algo así dice y no le queda otro futuro que ese que arar en el mar. Es decir, que emigrar, el mismo toma conciencia toma conciencia en los extractores de su vida de realmente el daño terrible que ha hecho. Cuestión curiosa que está encumbrado como libertador pero no allí, aquí. La falsa izquierda tiene a Bolívar en un vamos, en un altar por haber defendido ideales considerados revolucionarios y acerca de las libertades de los oprimidos que ni siquiera se han presentado a leer lo que él mismo reconoce al final de sus días. Entonces, esta cuestión ya termino, esta cuestión es un poco un mal endémico que tú también tocas en tu libro los enemigos internos que a mi juicio comienza con el regeneracionismo. la época de Joaquín Costa y lo que llega después sobre todo Ortega mira en Europa y ellos reconocen que la solución es mirar Europa y desentenderse de lo que ha sido la tradición española del imperio ven con de manera negativa toda la historia de España y eso va, no me quiero adelantar, pero eso llega hasta la transición. No en vano el libro más leído de los en la Comisión Constitucional que redacta la Constitución es La España Invertebrada pero no quiero adelantarme porque quiero hacer una crítica a ese último punto pero sobre el tema de los enemigos internos y antes sobre la cuestión seminal de las revoluciones de la antigua América española. Bueno, claro, evidentemente yo le mandé mi libro de la leyenda negra a un diplomático inglés éramos amigos en la época trabajaba yo en temas estos de cooperación y yo estaba casando una española y leí español entonces bueno, él me dijo bueno, mira, yo te voy a dar por supuesto que es cierto lo que dices la pregunta es por qué no os habéis defendido si vosotros ayudasteis a los 13 colonias a independizarse de Inglaterra era lógico que Inglaterra tratara de hacer algo similar con el sur. Claro, no se entienden las revoluciones mal llamadas de independencia porque eran guerras de secesión guerras civiles sin la influencia anglosajona todos ellos sean agentes pagados por Inglaterra claramente San Martín claramente Miranda claramente Bolívar y de hecho lo que hacen por muy buena intención que tuvieran algunos de ellos de hacer después su voluntad no les dejan y les obligan a dividir el continente en 20 repúblicas y ese es el origen de la decadencia que viven hoy no el pasado español pero de nuevo como te he dicho la historia es un arma política para encumbrar a lo propio y denigrar a lo ajeno para dominar el mundo porque quien crea un relato domina el mundo quien denomina domina incluso hablar quien denominó el continente americano no fueron los indígenas tampoco los españoles entonces ¿qué ocurre con Venezuela? bueno pasa un poco como con Francia en Francia en la revolución francesa hablaba es francés menos de 10% de la población han mitificado tanto la revolución francesa como si fuera la revolución popular dicen bueno de la opción burguesa en todo caso y nadie habla de Lavandé o de Lyon que fueron auténticas masacres bueno ¿qué hace Francia? tiene que crear un país ¿y qué necesitas para crear un país? héroes si no lo tienes los inventas ¿qué hace Francia? bueno cogen a León porque el único que tenía había llegado a Moscú y a Egipto pues este al que habían echado el que se había autocoronado el que había acabado con la revolución francesa pero lo tienen que recuperar porque no tienen otro y es inválido y lo ponen a Stendhal le hacen escribir una biografía geográfica a Stendhal y a otros para olvidar lo que los propios franceses Satovian etcétera habían escrito sobre Napoleón que era un dictador él mismo lo había dicho pero ¿qué pasa? lo dulcifican todos lo hacen ¿qué hace Venezuela? pues crea un mito de un tipo muy discutible primero porque ha traicionado a todo el mundo a Miranda el primero que era supuestamente el padre de la revolución era Miranda Noel y a todos los demás ha traicionado a su hermano ha traicionado a su cuñada ha traicionado a todo Dios y efectivamente luego se hace dictador se hace dictador Benjamin Constant escribe un artículo de su fraterna que él le sentó muy mal porque venía de Francia le había estado en Francia había vivido un poco en la revolución francesa quería al principio hacer algo similar luego evidentemente no pudo primero porque despreciaba a los indígenas y a los mestizos otra cosa o sea Bolívar era racista pero tenía todo el chico pero es lo que tenía y de hecho como dices tú acaba desesperado lo echan al final y lo acoge una familia española a los que había matado porque hace realmente ese sí que hace genocidios contra los españoles o respetos de guerra a muerte por ejemplo son terribles no puedo extenderme pero realmente Bolívar era un ser terrible al que no tiene más remedio que dar la vuelta y hacer de él un héroe y tú vas a los bolivianos medios ahora ya hay un movimiento donde se está recuperando un poco la historia real porque claro Colombia Perú eran territorios que Bolívar trató mal pero claro el propio Chávez vivía de la república bolivariana es decir que es que han hecho un mito el mito falso evidentemente como muchos otros digo como casi todos los países menos España que rompemos nuestros mitos reales Pelayo pues nadie nadie ha hecho una película sobre Pelayo o sobre las de Lezo o tantos otros con lo cual eso es así desgraciadamente de eso viven de un relato mítico por eso no puede salir América adelante porque ha hecho un mal diagnóstico de las causas de su decadencia y como ha hecho un mal diagnóstico pues no puede salir adelante y sigue enquistado claro cuando López Obrador dice cosas como las que dice hay que recordar una cosa Marcelo Gullo en su libro La madre patria con papeles clasificados de la CIA no vamos a hacer identifica tres papeles clasificados de la CIA tres presidentes mexicanos habían sido agentes de la CIA ¿qué coinciden los tres más hispanófobos? nos da una pista sobre lo que puede estar ocurriendo hoy hay un libro si conocéis bastante famoso que es de la profesora Stonders Stono Saunders que es la guerra fría cultural donde se estudia el tema porque estaba relacionado con la inteligencia que el 60% del presupuesto del KGB y la CIA en la guerra fría era para comprar académicos periodistas políticos medio de comunicación la pregunta es si esto ha cambiado yo intenté contactar a esta profesora para mi monográfico de la guerra cultural no me respondió pero me dijeron que después de ese libro dejó de escribir temas de política o geopolítica y se dedica a literatura inglesa es decir aquí hay un mundo que no vemos en vez de Golda Mayer que si supiéramos que manda del mundo pues la gente a lo mejor no estaría muy tranquila porque detrás de la realidad aparente existe una realidad implicada que es donde están las cosas están detrás y es lo que te explica a veces cómo funciona el mundo nosotros los españoles somos bastante ingenuos no sé si por ingenio Hidalgo o ingenioso Hidalgo pero ingenio Hidalgo Don Quijote somos muy idealistas a Dios el honor y el patrimonio del alma y el alma sobre Dios el honor los demás siempre han jugado a doble vara de cartas siempre toda la vida desde cuando Francisco I fue capturado por Carlos I en Madrid no tiene una calle a Carlos I tiene una calle a Carlos V tenemos calles a Trafalgar cuando captura a Francisco I en la casa de los Lujanes aquí en Madrid pues bueno Carlos I no era un asesino y le dice mira somos los primos te va a liberar solo te pido una cosa que prometas que nunca más te alzarás en armas contra el reto español lo promete lo jura y a los dos días estaba con tres en armas pero pasó igual con Nelson cuando le capturan en Canarias promete donde estás tú promete el general Mediante Rodríguez le captura le deja libre a cambio de la promesa de no hacer en armas contra España y al día siguiente está guerreando son mentirosos patológicos pero los españoles no sabemos todavía cómo funciona el mundo pensamos que el mundo de una manera que no lo es lo tienes que dar una imagen pero bueno hacen otras cosas por detrás y nosotros no intentamos hacer lo que hacemos y esto ha sido siempre así recuerda el memorial del conde duque de Olivares que dirige a Felipe IV cuando perdemos la guerra contra Francia que es realmente cuando entra nuestra decadencia como imperio y el conde duque que no era tonto pero dice en el memorial ya estaba cesado majestad no se preocupe hemos perdido la guerra contra Francia pero hemos ganado ante Dios porque nosotros no nos aliamos con los herejes ni los protestantes ni los turcos mientras que el cardenal Richelieu no tuvo ningún problema en aliarse con todo Dios contra España aunque no fueran católicos porque en Francia nunca han sido realmente católicos han sido galicanistas primero Francia y luego si acaso Roma en España hemos sido realmente la única potencia católica la única potencia que ha defendido la iglesia católica por encima de sus intereses primero Roma y luego si acaso España y así se puede entender lo que fue lo que fue la América que no fue una invasión militar fue una obra de evangelización fundamentalmente una cuestión que tú también tocas y que para mí es creo que ayuda a entender mucho ambos imperios el generador y el depredador es la cuestión de la religión tomando como referencia la la categoría de cultura las dos expresiones por antonomasia culturales son el arte y la religión son dos expresiones quizás las máximas dentro de lo que puede ser una cultura lo que sería lo más representativo de una cultura su arte y su religión en el caso concreto en el que estamos en el contexto que estamos aquí charlando el imperio español es un imperio de religión cristiano-católica y los imperios depredadores son protestantes esa diferencia a mi juicio fundamental ha sido para mí o considero no para mí pero para muchos historiadores Gustavo Bueno por ejemplo también García Trevijano también una diferencia sustancial a la hora de tratar al prójimo directamente ya no hablo ni de incorporar o de conquistar sino de tratar al prójimo entonces esa idea por ejemplo para mí nefasta del libre examen que introduce el protestantismo que es a mi juicio ya la aniquilación de todo el libre examen pues tiene unas connotaciones totalmente fundamentales que se plasman en esa llegada a los nuevos territorios o sea no tiene nada que ver la idea que tiene el sermón de adviento el sermón de montesinos hablando de los indios con lo que hicieron curiosamente curiosamente no sé si conoces hay un escrito de Marx que se llama la colonización inglesa en la India que cita unos versos que dice quien lamenta los estragos si los frutos son placeres no aplastó miles de seres tamerlán en sus reinados esto lo cita Marx alabando la presencia colonial inglesa en la India una cosa sorprendente o sea Carlos Marx dio con buenos ojos la función que ejerció el imperio inglés en la India entonces bueno ¿cómo ves esta diferencia entre el catolicismo y el protestantismo a la hora de expandir o de incorporar territorios a la metrópoli? que si no los demás los enemigos nos van a barrer lo están haciendo ya nos van a barrer es la pregunta siempre ¿a quién beneficia? ¿a quién beneficia esto? a los que quieren que España desaparezca E另外 la punya la 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 Amén.